Arrancó el circuito de leguas, Palencia, legua, legua, y lo hizo en Mazariegos, la primera de las cuatro del póker de esta prueba organizada por el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia. Y parece que el tiempo no pasa, aunque sí que pasa, vaya que sí, porque los protagonistas fueron prácticamente los mismos que en la pasada edición. De hecho, el ganador de esta primera prueba fue el mismo que se adjudicó el circuito el pasado año. Y de hecho, también ha ganado la San Silvestre Palentina, como es Daniel Martínez de Vicky Fos. Vencía con autoridad y, por lo tanto, se llevaba los primeros puntos. Recuerden que para llevarse el circuito es necesario el tomar parte en tres, como mínimo, tres de las cuatro pruebas. De momento, empieza con buen pie y tiene pinta que va a ser, de nuevo, por segundo año consecutivo, el gran favorito. Y en la prueba femenina, esta sí que está más disputada, porque se mantiene ese duelo del pasado año. Por un lado, la Soriana Fincada desde hace años en Palencia, Palentina, por lo tanto, de pro como es Elisa Hernández. Y por otro lado, Elma Pérez Palentina, residente en Valladolid, policía municipal de Valladolid, que fue la ganadora del circuito el pasado año. Bueno, pues, vuelve a producirse ese duelo y, en esta oportunidad, Elisa Hernández se impuso a la dualeta, porque Elma practica la dualón. Y el aletismo es como preparación a esa prueba. Bien, pues, después de analizar lo que ocurrió en Mazariegos, qué menos, que ahí vemos al ganador, a Daniel Martínez, como ven, con mucha autoridad. Y, posteriormente, entraría Elisa Hernández como ganadora de la prueba femenina. Con un pequeño acuerdo, un aplauso para Elisa Hernández, que sabe para mí, lo que es ganar. Unos, 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 unos. Yo te imponía colocar a la cinta a Elisa Hernández, la ganadora de la prueba femenina. Femenina, incombustible la atleta palentina. Enrique Hermosos, responsable del servicio de deportes de la Diputación Provincial de Palencia. Un año más una iniciativa consolidada, que conjuga el deporte, con la promoción de nuestros pueblos y que tiene mucho tirón, Enrique. Sí, la verdad es que es una de esas carreras que caen de pie desde el principio y ya después de 13 años no hay más que ver al ambiente. Terriblemente orgullosos porque cada vez hay más pruebas, cada vez hay más carreras y aquí sin embargo seguimos creciendo. Tenemos más de 600 inscritos y la verdad es que venir a pueblos con 180, 200 empadronados y conseguir este ambiente es algo que nos enorgullece y nos hace muy felices. Todas las setas importantes, cuatro este año, pero especialmente la primera en Mazariegos porque supone el pistoletazo de salida a la competición. Sí, esta prueba siempre es muy importante la primera, como bien dices es un poco el inicio, con los nervios que siempre supone empezar cualquier cosa. Y luego pues también aquí hay que agradecer al ayuntamiento la terrible colaboración que hemos tenido desde el primer día. Ya llevaban años queriendo aquí hacer la legua, por fin la hemos podido hacer y encantados de hacerla aquí en Mazariegos. Una prueba, bueno Enrique, amateur, 5.500 metros, accesible un poco para cualquier corredor que tenga un poquito de afición, aunque también hay gente que compite y que le gusta ponerse a prueba. Sí, yo creo que es un poco el éxito de esta prueba, el que mezcla un poco la competición con el carácter popular. Es verdad que nosotros siempre queremos, y creo que así es, destacar ese ambiente popular, ese carácter popular. De hecho, cuando vienen 600 lo demuestra, pero también el hecho de que haya atletas de cierto nivel, creo que le da un encanto y una personalidad a la prueba. Enrique, tres pruebas más por delante, aparte de esta de Mazariegos. Vamos a poner sobre la mesa las fechas y los municipios para que la gente que nos esté viendo se lo apunte en el calendario. Estupendo, la siguiente vamos a descansar un poquitín dos semanas y luego el día 4 de junio vamos a Piña de Campos. El día 11 de junio será en Calzada de los Molinos y terminamos el 25 de junio con la Legua de Baltanás. Aquel que se quiera inscribir tiene que saber que hay pruebas y hay premios individuales por cada competición, pero después también hay un premio global para el que consiga más puntos en las cuatro leguas e incluso muchos sorteos a final de la competición y, bueno, atractivos, importantes. Exacto, como aquí se trata de fidelidad y que la gente vaya recorriendo la provincia, aquellos que corren tres leguas por lo menos, pues primero puntúan en el circuito con los premios que tiene, tanto en metálico como en distintos productos y luego sorteos muy especiales con una bicicleta de montaña, con vales de distintas empresas por más de 100 euros. En definitiva, creo que el sorteo de la carrera final, insisto, siempre que hayan corrido tres leguas por lo menos, pues es muy interesante. Es verdad que hay unos plazos de inscripción fijados, pero también lo es que incluso los que lleguen a última hora van a poder hacerlo en cada una de las pruebas, ¿no, Enrique? Eso es, para cada legua se abre, o sea, el lunes se volverá a abrir la inscripción y hasta el viernes anterior de cada carrera pueden inscribirse. Pero como bien dices, después aquí mismo, el día de la carrera, una hora antes, pues dando facilidades a todo el mundo y que todo aquel que quiera pueda correr, también podrán inscribirse. Para la edición de 2023, Enrique, nos hemos marcado algún techo, hoy hablabas de 600 inscritos, ¿cuáles son los objetivos que se quieren conseguir? Sí, nuestra ilusión sería llegar a los mil, sabemos que hoy en día con tantísimas carreras es difícil, pero ya lo hemos hecho algún año, hemos llegado a tener mil personas corriendo y yo creo que este año lo vamos a volver a hacer porque no hay más que ver la ilusión y las ganas de la gente. Como lo decíamos, ya intentaremos hablar con el alcalde para que nos hable del impacto también que supone este tipo de iniciativas en el municipio, que aparte del deporte combina un poco, pues eso, dar a conocer algunos pueblos que están dispersos en la provincia de Palencia y que estas jornadas se convierten en importantes para ellos por la cantidad de gente que traen al municipio. Claro, así nos lo trataba el alcalde, es difícil que en un pueblo como este, muy entrañable y demás, pero es difícil que venga tanta gente como viene en una carrera como esta, por lo tanto todo lo que podamos ayudarles y fomentar sus localidades, pues mucho mejor, tanto aquí como en Piña como en el resto de las carreras, nuestra mayor ilusión es que venga gente y conozca el pueblo, por eso los recorridos siempre sí o sí pasan por el interior de la localidad, por las zonas más bonitas de cada pueblo. Anastasio Morate, alcalde de Mazariegos, menor ambiente en el pueblo, ¿eh? Pues un ambiente fabuloso para el pueblo, para darnos a conocer, ¿eh? Y que la gente lo pase bien aquí en Mazariegos, que disfrute de este día tan bueno que nos ha salido encima. Porque hablábamos con el responsable de deportes de diputación que, bueno, que esta iniciativa combina precisamente eso, ¿no? El deporte pero también una oportunidad para que pueblos pequeños o medianos, como es el caso de Mazariegos, se ven a conocer, que aquí uno puede pasar un muy buen día. Exactamente. Aquí en Mazariegos se puede pasar un día fenomenal hoy. Hemos abierto el otro bar, el bar de las fiestas, para que acoja el mar y la gente esté más a gusto. ¿Qué se puede ver en Mazariegos para aquel que venga por primera vez? Mira, la torre en Mirador ahí en la estación, la estatua del Herrero, la iglesia de la Asunción, que hoy es domingo, está abierta, que es muy bonita por dentro. Esto es igual que la bella desconocida de la catedral de Palencia, ¿sabes? Es muy bonita por dentro la iglesia nuestra. Y a tiro de piedra la laguna de la Nava. Y la laguna de la Nava, hay a tres kilómetros, que también se puede disfrutar de ella. La laguna es más en invierno que en verano. Anastasia Volati, alcalde de Mazariegos. Le dejo que siga atendiendo a los visitantes, que tiene mucho que hacer hoy. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos los participantes y a todos los visitantes que han querido venir para que disfruten de este día en Mazariegos y se quedan aquí un rato más con nosotros. Daniel Martínez, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, perteneces a un club de atletismo vallisoletano, cuéntanos. Sí, corro para el Vicky Foods de Valladolid, un club en el que llevo toda la vida. Y bueno, defender los colores de un equipo que me ha dado esta sensación por el atletismo, pues es un placer. Bueno, Daniel, se hace con la victoria en la primera legua, aunque ya sabe lo que es ganar esta competición, porque el año pasado fuiste el primero en las cuatro, ¿no? Sí, el año pasado disputé las cuatro, tuve la suerte de poderme llevar las cuatro. Y bueno, la verdad que llevándome la general, pues es un aliciente que siempre gusta por unas carreras tan bien organizadas como estas. ¿Cómo ha sido la carrera? Cuéntame. Bueno, la verdad que he puesto ya un ritmo fuerte desde el principio, no he visto un rival que me siguiera y ya he querido hacer yo mi carrera contra mí mismo y la verdad ya me ha salido una buena carrera. Mucha distancia con el segundo, ¿no? Sí, la verdad que en el primer giro ya me he fijado y ya había unos metros por delante y bueno, esa brecha se ha ido abriendo poco a poco y la verdad he llegado con buen margen. ¿El tiempo de carrera bien satisfecho? ¿Cómo ha sido el recorrido plano y llano en principio fácil? Cuéntame. Sí, bueno, el recorrido bastante plano. La verdad me gusta siempre correr algún tipo de carrera que sea un poco que favorezca el recorrido. Siempre hay por ahí alguna con bastantes subidas y la verdad que siempre se agradece un poquito de tregua. Daniel, no corres ahora mismo como corredor profesional. Sí que lo has hecho de forma más intensa en categorías inferiores. ¿Cómo está ahora el cuerpo y la competición? Sí, la verdad en categorías inferiores, bueno, pues tuve la gran suerte y la oportunidad de ser internacional. Luego estuve unos años parado y ahora ya, pues bueno, me lo tomo de una manera como más de hobby, más de disfrutar, nivel amateur. Bueno, Daniel Martínez Hernando, campeón de la primera liga en Mazariegos, de la primera legua. Estaremos pendientes de la competición y si le das otra victoria al Vicky Futaslectis. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente legua. Gracias. Elisa Hernández, enhorabuena. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo sienta llevarse la primera legua? Pues la verdad que muy bien, estoy muy contenta y emocionada porque siempre hago este circuito y claro, vamos sumando años. Elisa, perteneces al Club Capiscol, que es de Burgos, tienes alguna vinculación con Soria, aunque vives en Palencia, ¿no? Podemos decir que ha ganado una palentina entonces. Pues sí, la verdad que sí, porque ya llevo muchos años, desde los 18 que vine aquí estoy en Tierras Palentinas, que me trata muy bien. ¿Cómo has visto el circuito? Pues el circuito, la verdad, que era muy rápido. Para lo que solemos estar acostumbrados en las leguas, era muy llano. Tampoco es que diese mucho el aire porque lo ha metido muy bien por el pueblo y la verdad que casi ni te enterabas de lo rápido que íbamos. ¿Tiene previsto Elisa correr el resto de leguas del circuito o cómo va el calendario? Pues sí, la verdad que sí, es lo que preparo con mucha ilusión y aquí estamos para poder plantar cara otro año más. Es una iniciativa que conoces, ¿no? La organización buena, los escenarios bonitos, ¿no? Una iniciativa consolidada por la que hay que apostar, ¿no? Sí, yo creo que la Diputación de Palencia se ha esmerado mucho, cada año más y todos los atletas de aquí palentinos y de fuera vienen a este circuito porque está preparado con mucha dedicación. ¿En qué está metido ahora mismo Elisa? ¿Qué está preparando? ¿Qué otras carreras? ¿Qué otros circuitos? Pues la verdad que preparo esto porque yo ya tengo mis añitos, tengo mi trabajo y tengo mis hijos y esto es lo que me motiva. Luego intentaré ir, si puedo, en junio a la pista, que es el campeonato de veteranos máster, pero ya veremos si el trabajo lo permite.